La unidad solo es nuestra hombre Esa no es de tu patrón Las casitas del barrio alto Con rejas y antejardín Una preciosa entrada de autos Esperando un pello Se gradúa de bachiller Es estudiante, tiene un mundo por delante Deja a su pueblo buscando horizontes nuevos Con una luz de superior magnitud China tiene muchos recursos y tiene como financiarse Uno ve por ejemplo la utilidad declarada No la utilidad real de una empresa minera Como escondía Puede financiar con esa utilidad Todo el sistema público, privado En todo su conjunto Pero eso no existe porque no hay tampoco Ni idea de cómo se distribuyen los recursos Entra la universidad Y sus empeños nos envuelve con sus sueños Comprende un día que no todo es alegría Que no brilla el sol con tan bello esplendor Distinta es la vida que uno se imagina El mundo no es como uno se cree Distinta es la vida que uno se imagina El mundo no es como uno se cree La calle de todos los ciudadanos Se acabaron las marchas estudiantiles por la lamera Para firmar nuestra convocatoria el día de mañana Un palo nacional Este documento que se nos ha entregado por parte del ministro Lo vamos a bajar a las asambleas locales, regionales Y posteriormente a las organizaciones nacionales Lo principal es la proyección política Que vamos a discutir durante esta semana Y además también estamos planteando nuevas fechas de movilización Esta manifestación convocada Es una demostración del apoyo que tiene nuestra demanda en la ciudadanía Tiene su diploma ya Sale contento con nuevos conocimientos Más no hay camino sin la mano de un padrino Y ese papel no le vale un chele Son viejas raíces de nuestros países Son flores del mal que debemos matar Son viejas raíces de nuestros países Son flores del mal que debemos matar Distinta es la vida que uno se imagina El mundo no es como uno se cree Distinta es la vida que uno se imagina Una multitudinaria manifestación donde se congregaron más de 150.000 personas Ya está con nosotros Camila Vallejos, un aplauso ¿Cómo estás Camila? Bienvenida a nuestro estudio La gente te recibe con cariño, Camila Pero hoy tenemos que conversar de todo Bienvenida Oye, balance 150.000 personas Dicen que es la cifra de convocatoria En Santiago Acá en Santiago, en la marcha Sí ¿Cuál es tu balance de todo este movimiento? Bueno, yo creo que hoy día fue un gran éxito Fue una demostración de que hoy día ha triunfado políticamente De alguna perspectiva el movimiento Que ya obviamente no es estudiantil Se ha mostrado un nivel de transversalidad Como se han ido sumando distintos actores Durante las últimas convocatorias Hoy día no solamente la ciudadanía en Chile Que apoya estas manifestaciones Con las demandas bien claras Planteadas sobre la mesa Sino que también hay un apoyo Una solidaridad internacional muy fuerte Hoy día hubo convocatorias, manifestaciones Solamente en Latinoamérica Sino que también en Europa Y eso es potente Porque demuestra que el gobierno Mantiene una postura muy intransigente Pero esa intransigencia se va acentuando Cuando vemos que el apoyo internacional se presenta El conjunto Cuncumén Interpreta una tonada campesina Recogida por ellos en el Carmen Provincia de Ñuble Actúa como solista Víctor Jara En Aquí te traigo una rosa Usted debe responder Señor Pérez Ucovich Porque al pueblo indefenso Contestaron con fusil Camila, dicen que hay intransigencia por un lado Por el otro Finalmente, ¿cómo ven ustedes este panorama Entre sus demandas y lo que dice el gobierno? Y tomando en cuenta sobre todo Las críticas hoy día del vocero del gobierno Que dice que no le parecía Que ustedes se sumaran al paro convocado por la Corte Es que yo veo muchos pronunciamientos Muchas puñas, muchas amenazas Muchos ataques directos a los dirigentes Y básicamente lo que te muestra esto Es una falta de argumentos Para poder sostener Finalmente la postura del gobierno Aquí se han empeñado De manera insistente En tergiversarnos, en atacarnos Y es porque realmente la batalla y la idea No la están ganando ellos La estamos ganando nosotros aquí Esto está sustentado por la fuerza de la razón Aquí está la fuerza de la razón expresada en esta mayoría Que justamente ha sido responsable de argumentar Por qué es necesario cambiar estructuralmente el modelo educativo Y el empicinamiento y la intransigencia En este momento es por parte del gobierno El gobierno se ha quedado solo Y tiene que entender eso Ya tiene que entender que sostener la postura ideológica Sostener este modelo de mercado Que tiene como finalidad el lucro Hoy día ya no puede Ya no puede No tiene sustento No tiene bases Las bases están expresándose de manera distinta Señor Pérez Su conciencia La enterró en un ataúd Y no limpiarán sus manos Toda la lluvia del sur Toda la lluvia del sur Murió sin saber por qué Le acribillaban el pecho Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mandó disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza tan vil Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mon Abogan por un sistema Que elimine el lucro En todo el sistema educacional A saber, educación básica, media Como educación superior Tanto técnico-profesional como universitaria Me gustaría saber cuáles son las razones Que están a la base De esta exigencia Bueno, hay dos elementos fundamentales Uno que tiene que ver con el sentido Como más ético Como uno concibe la educación Y hoy día plantearse Lo hemos dicho en distintos espacios Que la educación sea un medio Para perseguir un fin Que es donde negocio Es algo que es perverso También que se llama Prolen Y según la televisión Dice Prolen viste para triunfar Es decir, uno se viste con un traje Prolen Y triunfa en la vida Dime ese mapa acá Aquí donde el sol calienta Si usted ya está acostumbrado A andar dando voltereta Y ningún daño le hará Estar donde la papa quema Queremos mafia y toca Primero hay que trabajar Y tendremos patoitos Abrigo, pan y amistad Y si usted no está de acuerdo Es cuestión de usted nomás Nuestro vecino sureño Arde Chile se encuentra envuelto Hace ya más de tres meses En una incontrolable protesta social Que esta semana causó su primera muerte Carros incendiados Saqueos Heridos Y detenidos Como colofón De cada una de las marchas Convocadas por los estudiantes Que exigen No hacer negocio Con la educación Pero al frente de ellos Un rostro ha saltado Del escena mundial Una muchacha tan bella Que han calificado De endemoniada Por envolver Con esos ojos verdes A una sociedad Que ha terminado Respaldándola A pesar de los destrozos Camila Vallejo Es su nombre Y esta semana Día de viajo Hasta Santiago de Chile Para conocer A la joven mujer Que ha puesto un jaque Al gobierno de Sebastián Piñera Y a la que muchos auguran Un futuro político Que podría terminar En el palacio de la moneda Estar contigo Ha sido increíble Ha sido casi como En Perú Dar una entrevista Con el presidente De la república Me imagino que Te hubiera cambiado mucho Por estos días Sí, yo creo que La de la mayoría De los dirigentes Y de la gente En general Ha cambiado Con estas movilizaciones Sin duda Chile Y Santiago En particular No es el mismo Desde hace tres meses Cuando empezó Este movimiento Que ha tomado Una envergadura Que ni Camila Por propia sucesión Calculaba El punto más álgido Ocurrió esta semana Cuando como parte De la huelga Se convocó A dos días De paro nacional Un carro fue incendiado Otros destrozados Varios locales saqueados Se vivió prácticamente Una guerra civil Hasta hoy La huelga indefinida Continúa En las universidades públicas Y en algunas privadas Exigiendo la gratuidad De la educación La Universidad Nacional De Chile Ha sido tomada En su integridad Por los estudiantes Que no permiten Siquiera El acceso a la prensa En las afueras Grupos musicales Respaldan las demandas Y se venden Toda clase de souvenirs Que permiten El autofinanciamiento De los manifestantes Nosotros somos de Argentina De Córdoba Vimos lo que estaba pasando Acá en Chile Y nos venimos Un grupo de seis personas Que están haciendo Es vender esta serie Así Claro Lo estamos haciendo Una colaboración No lo estamos vendiendo Piñera con orejas de burro No, ya tiene precio ¿Cuál es la que más sale? Esta o no? Sí, esta y esta Se me hace que sea la que más sale Un poco de dinero Igual Para mantener A los chiquillos De la toma Para la comida Básicamente Para la gente que pase Colabore con la causa De ustedes Exacto ¿Ya están colaborando? Sí, igual La gente de poquitito Se está dando cuenta Que la lucha Que nosotros Estamos prendiendo Es súper justa Y es para todos En realidad Además Una serie de actividades Buscan mostrar El respaldo Que la población En general Tiene hacia la causa Soy un profesional Yo ya crecí La universidad Me costó pagarla Cada mano Un esfuerzo Una voluntad Por cambiar Usted estudió Medici en la universidad Y se quedó endeudado Con el pago Exacto En dólares Serían 20 mil dólares 25 mil dólares Yo ya lo pagué Ajá Pero ¿Cuántos años Le tomó eso? 11 años Wow Las protestas estudiantiles En Chile Son las más grandes Registradas Desde el retorno A la democracia En este país La exigencia Por la gratuidad Y calidad De la educación Y montan la pesquisa Y quieren meter La mano en el trabajo Pasándose solo En cuestiones del mercado Que utilizan al Estado Para matar y hacer millones Pero si cromanios Nos fortalecen La desconciencia Crece Y crece la conciencia Que todavía Nos representan Una mierda Que van a pensar En la cultura Van a privatizarla No queda duda Y en tantamor Hay que poner la trucha De cabeza a la lucha Hay que poner la trucha De cabeza a la lucha Hay que poner la trucha De cabeza a la lucha Si este sistema No te da oportunidad De aprender De una forma normal Natural Prefieres matar Y poder entregar Alguna patronal Otro negocio Fenomenal Conciencia No van a crear Al contrario Te van a laburar La moral Hasta el nefato Punto tal De llegar a pensar Que es normal No tener trabajo Ni escuela Ni hospital Ni un sistema Asesino de gente Este sistema Asesino de posta Nuestras víctimas Resucitan Ni con más fuerza Crecen y luchan Por aquello que mató Esta bota Este sistema Asesino de gente Este sistema Asesino de posta Hay que poner la trucha De cabeza a la lucha Hay que poner la trucha De cabeza a la lucha La policía Se está extorsionando Pero ellos Viven de lo que Tú estás pagando Y si te tratan Como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar El problema de raíz Y cambiar al gobierno De nuestro país A la gente Viva Chile Viva Chile Viva Latinoamérica Unida Hay jóvenes viejos Y viejos jóvenes Y en estos Me ubico yo Esos jóvenes viejos No se preguntan Cuántas viviendas Faltan en nuestros países Y a veces Ni en su propio país Hay muchos médicos Que no comprenden Que la salud Se compra Y que hay miles Y miles Y miles De hombres y mujeres En América Latina Que no pueden Comprar la salud De igual manera Que hay maestros Que no se inquietan Que haya también Cientos y miles De niños Y de jóvenes Que no pueden Ingresar a las escuelas En América Latina Hay más de 30 millones De cesantes De cesantes Absolutos Y la cifra Se eleva Por sobre 60 millones Tomando en consideración Aquellos que tienen Trabajos ocasionales Para que termine Esta realidad brutal Se requiere Un profesional Comprometido Con el cambio social Se necesitan Se necesitan Profesionales Que no busquen Engordar en los puestos públicos En las capitales De nuestras patrias Que la obligación Del que estudio aquí Es no olvidar Que esta es una universidad Del Estado Que la pagan Los contribuyentes Que la inmensa mayoría De ellos Son los trabajadores Y que por desgracia En esta universidad Y como en las universidades De mi patria La presencia De hijos de campesinos Y de obreros Alcanza un bajo nivel Todavía La juventud Tiene que entender Y nosotros en Chile Le hemos dado Un paso trascendente La base política De mi gobierno Está formada Por marxistas Por laicos Y cristianos Y respetamos El pensamiento cristiano Cuando ese pensamiento Cristiano Interpreta el verbo De Cristo Que yo Los mercaderes Del templo Los marxistas Conjugamos Una misma actitud Y un mismo lenguaje Frente a los problemas Esenciales del pueblo Porque un obrero Sin trabajo No importa Que sea o no sea marxista No importa Que sea o no sea cristiano No importa Que no tenga ideología política Es un hombre Que tiene derecho Al trabajo Y debemos dárselo nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que irá a abrir ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!